Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bien, aquí, gracias a Dios, estamos bien. Este, vamos a usar una tuna para, para la, para la comida de hoy. Y también tenemos esta verdura y les dejo de tarea para que me digan cómo es que se llama esta verdura. Tenemos zucchini, brocoli y bell pepper. Entonces, este, tengo una bebida de coco para acompañar mi comida hoy día, para refrescarme. Vamos a usar blue spirulina. Entonces, yo compré esta. Y vamos a usar sal también para, para hacer nuestra bebida. Un limón. Aquí ya tengo el limoncito. Es un cuarto cup de limón. Bueno, no se va a usar todo, pero, pues como es muy pequeño el envase, pues vamos a hacer lo, lo que necesita. Entonces, vamos a pasar aquí a hacer la, lo voy a hacer la tuna en el grill y ahorita regreso. Pasamos aquí a hacer en la grill la tuna. Aquí ya tengo caliente la, el grill. Para hacerla, entonces vamos a dejar que se cocine ahí a su, a su, a su, en este momento ya tengo medio caliente también esta olla. Vamos a ponerle aceite de, de oliva. Asomelo así. Y le voy a poner eso para que se vaya, a, a, cocinando. Y las sushine las voy a, las voy a poner a la última porque esos son los, como, más o si, rápido que quieran. Doradizo, ¿sendo el sushine? Pues lo voy a dejar a la última para hacerlo ya. Un poquito, despacio, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner de sal? Sal también aquí. Yo le voy a poner un poquito de limón. Por eso le digo, vamos aquí a, 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 a esa. Olga me gusta las comidas con limón. Ah, es una maña que, no sé cuál es, pero me encanta el limón. Bueno, pues vamos así a subirle un poquito la, la yema. Oh, ya me acordé, se llama okra. Esa es la okra. Entonces, sí. ¿Kim? Sí, mente. ¿No les digo? Ay, no. Pues vamos a, ¿quieren un poquito más de aceite? Vamos a ponerle un poquito más de aceite. Y eso, pues no les va a hacer saltear esto, ¿verdad? Como les enseñé a la ensasada de, de brócoli aquí, con eso mismo se cocina. No necesitas ponernos en agua. Porque, yo digo que se le van los nutrientes, así es que yo prefiero mejor así, ¿verdad? Vamos a, darle su boltear y tal y, el, del peper. Y eso va a ser todo lo que yo voy a comer. Entonces vamos a boltearle aquí. Todavía no está. Vamos a dejarlo que se, se dore un poquito, lo vamos a, sea una gotita de aceite. A la tuna. Porche, lo necesito. Ahí ya se va a ir escurriendo. Lo he puesto mucho. Pero ustedes ahí más o menos se van tampeando con una pesadita. Si ustedes me dejan hacerles. Pero pues yo como, quiero enseñarles más rápido, pues, ¿verdad? No, me faltía. ¿Cocina la boca? La boca es como el nopal. También es muy bueno para, para la azúcar. Esa hay mucha perruda que tiene todos sus beneficios de gallo, no, de tanto ahí comiendo pura comida piedra, digo yo, tierra, bueno ahorita regreso y pasamos a los siguientes, ok vamos a pasar a hacer la bebida, este yo tengo dos, la fe de cocustura como ya tenía y así vamos a poner aquí el agua al vasito, déjame poner eso acá en el sopro lado para comer y soñar, aquí vamos a ponerlo, entonces esta tiene su cucharadita, es fobito lo que vamos a poner, lo que es un poco mese y es lo que ya me lo tiene que tirar, bueno, lo tengo que vaciar a un container porque esta así como muy, pues dice, mese y mese y mese, mira, ahí se, bueno, vamos a ponerle más juguito, eh, más o menos así porque le vamos a poner el limón, ah, un poquito más, no hace mucho de limón, este, eso es más para provocar el aminorueva, entonces vamos a ponerle la suan, aquí, de esta sal voy a usar la himalaya, entonces, yo voy a hacer en mi mano, es nomás así unos granitos, vamos a ponerle el limón, y vamos a ponerle otro poquito de coc y otro poquito de sal, bueno, ya se hace, ¿verdad? bueno, entonces vamos a ponerle un poquito más de coco, y esto lo vamos a abullir, se va a aplicar, bueno, pues así nos quedó, tiene lo más fuerte, además, es como un polvo muy, 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 muy esencial, eh, yo vamos a ponerle el chichinín, ahí, ahí va, otro, jale, el volumen, se me quedó un poco de azul en mis dedos, ahí lo siento, son más de valle, el volumen, se me quedó un poco de luz, ahí va, y en esa cinta y luego, vamos a ponerle a un poco de cinta y luego, si, vamos a ponerle la conciata a la y luego, un poco de cinta, vamos a ponerle la conciata a la cara, el volumen. Bueno, pues así nos va quedando nuestra verdura. Esa ya casi ya está. Yo nada más quiero que quede así un poco así como doradita, sufriente. Ya lo voy tanto así. Se cocine bien. Esa es la pinza que yo sé ahorita. Ahorita regreso ya para conocer la tuna. Pues así me quedo mi tuna. Entonces, pues vamos a disfrutar de mi comida. Y pues ahí les voy a ir presentando todo lo que voy comiendo yo. Entonces, espero que lo disfruten. Y esta es la manera como yo cocine para ahora hacer el lonche. Este, la cena. Pues se me olvidaba decirles que yo no más como un yogur greek. No azúcar. Le puedo poner frutas como blueberries, que es lo mejor, para que no te haga mucho daño. Entonces, pues eso se me olvidaba decirles. Este, si te gusta el contenido, dale like, comparte. Y hasta luego. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Bye, bye. Chao, chao. Chao. Gracias.